El Producto Bruto Interno de 1976 es igual al actual en dólares. Bueno, se mezclan muchas cosas. Allí es la afirmación del preguntante. Pero me parece que en todo caso lo que yo estaba tratando de enfatizar es que no hay ninguna posibilidad de tener en las sociedades modernas, en las sociedades de mercado, un proceso de desarrollo entendido como un proceso que no solo genera riqueza y expande el crecimiento, sino que además esa riqueza que se genera y que se expande se distribuye de un modo relativamente equitativo, sin que el Estado sea efectivo en la tarea de apropiar una porción para financiar el crecimiento. Fíjense, hay varios, no es que lo digo yo, no es una opinión, no es una discusión ideológica, hay muchos estudios que prueban. Quizás el que ha sido más difundido recientemente es el de Piketty, que muestra este estudioso francés del devenir macroeconómico y en particular del impacto de la tributación en el devenir macroeconómico moderno, que el debilitamiento de los tributos directos que en el mundo se produjo durante las últimas tres décadas, ha tenido como consecuencia más clara, antes que favorecer el crecimiento, favorecer el crecimiento de la desigualdad. No está claro en la visión más optimista que la reducción de los gravámenes hacia los sectores económicamente más concentrados, sean personas humanas o grupos corporativos. Recordemos, por ejemplo, que la tasa corporativa en el mundo, en el mundo, la tasa de impuestos a la renta corporativa en el mundo, en los últimos 15 años ha bajado 10 puntos, ha bajado 10 puntos, y que ha habido distintas medidas que desgrabaron a los sectores, a las personas humanas que logran capturar la mayor parte de la riqueza, eso ha generado como efecto más claro el crecimiento de la desigualdad. Si el sistema tributario no cubre de manera eficaz su tarea de capturar una parte de la riqueza para financiar el desarrollo, el único resultado previsible es mayor desigualdad. En el mejor de los casos, podrá alentar el crecimiento de la participación de un sector en el producto, pero en términos generales, genera desigualdad. Y ahí la opción es conceptual, es ideológica. Uno se pone de un lado o se pone del otro. Por eso fui claro desde el principio. En mi mirada, el sistema tributario debe contribuir a alentar el crecimiento y favorecer una distribución igualitaria, equitativa, de los resultados de ese devenir económico. Muchas gracias, Alejandro. Para Santiago, hay una pregunta que dice, ¿Cómo analiza el sistema de coparticipación que realizan en cada provincia o a nivel nacional con respecto a las reparticiones que se dan de manera ineficiente? Claramente, ¿como un recurso tributario que el Estado utiliza para remontar su economía? Para Santiago, la pregunta. Habiliten, si lo pueden habilitar a Santiago. Aquí estoy. Aquí estoy. No me podría yo mismo desmutear. Te la leo luego la pregunta, Santiago. ¿Cómo analiza el sistema de coparticipación que realizan en cada provincia o a nivel nacional con respecto a las reparticiones que se dan de manera ineficiente? Claramente, ¿como un recurso tributario que el Estado utiliza para remontar su economía? Bueno, no estoy seguro igual de entender bien ese planteo. Yo me enfoco en la administración tributaria, pero en la primera parte de la presentación creo que planteamos como uno de los elementos de diagnóstico que nos ha traído hasta acá en esa mesa de cuatro patas del marco normativo en base al cual se distribuyen las competencias de gastos y de impuestos de los distintos niveles de gobierno. Yo creo que en realidad el huevo de la serpiente se encuentra en esto, es decir, una inapropiada distribución de competencias de gasto entre jurisdicciones. Nos lleva en algunos casos a regímenes de distribución secundaria en favor de algunas jurisdicciones que no generan un compromiso de mejor administración por parte de la jurisdicción. Y bueno, ellos lo toman como ingreso tributario. Es decir, yo conozco de cerca, como ustedes saben, en caso de la provincia de Buenos Aires, en grandes números, creo que en la provincia de Buenos Aires rápidamente uno puede calcular que más de una docena de jurisdicciones reciben fuertes transferencias de ingresos fiscales que provienen de riqueza que en realidad se genera en la provincia de Buenos Aires. Entonces, cuidado, que no estoy diciendo que esto no debería necesariamente ocurrir. Me parece que la cuantía es excesiva, muy excesiva, pero nosotros no podemos tener una nación si los distritos, digamos, más importantes que generan más riqueza no se mueven con una solidaridad hacia los distritos que necesitan, digamos, un ingreso adicional. Ahora, ellos a eso, indudablemente, lo van a tomar como si fuera un ingreso tributario propio y como si tuvieran, eventualmente, derecho de imponer a través de ese esquema indirectamente al contribuyente de la provincia de Buenos Aires. No sé si esto contesta la pregunta porque no sé si termino de entender bien el planteo. Para Alejandro Otero, ¿por qué cree que siempre se termina castigando a la clase media más allá del gobierno de turno impidiendo su progreso? Me parece que muchas veces en la historia de la Argentina la necesidad de resolver eso que Santiago mostraba muy bien, una penuria fiscal que caracteriza la historia de la Argentina que, entre otras cosas, se manifiesta a través del déficit. Da lugar a respuestas que son eficaces desde el punto de vista recaudatorio en el corto plazo. También lo mencionaba bien Santiago cuando describía la proliferación de sistemas de cobro compulsivo, me refiero a los regímenes de retención y percepción en todas las provincias que son eficaces en el corto plazo, pero que en el mediano o largo plazo generan efectos no deseados o que incluso contrarios a aquello que se pretende alentar. Y en ese sentido, el descargar el peso de la tributación sobre los sectores medios, coincido con ese análisis, tiene la ventaja que la capacidad de resistencia de los sectores medios a la tributación se ha revelado menos exitosa que la capacidad de resistencia de los sectores mejor posicionados. A esto que yo llamaba la restricción interna. La restricción interna en la Argentina está planteada por la capacidad que han tenido estos sectores para evitar que el peso de la tributación recaiga sobre ellos y no como sucede en grande medida hasta el presente en base a los sectores medios. Por eso decía, el tema de la Argentina no es tanto si la presión es alta o baja, que eso se puede discutir, sino para quién lo es, porque en cualquier momento de la Argentina reciente, me refiero a la Argentina del siglo que vivimos, la presión tributaria seguramente es alta o muy alta para algunos y baja o nula para otros. Y baja o nula. Entonces, sin que esto signifique vulneración de la ley, es decir, que la propia ley tolera que esto sea baja. Hay muchos ejemplos, pero quizás el más evidente sea el de la renta financiera en la Argentina, que ha tenido distintas formas de tratamiento según la etapa o, como decíamos, el caso de los gravámenes patrimoniales. Entonces, la cuestión de las distintas capacidades de resistencia, las distintas capacidades que tienen de tramitar el conflicto, sea de forma manifiesta o de forma solapada, los sectores de la sociedad, va generando que el sistema tributario recaiga sobre uno o sobre otro. Porque si hay algo que no existe es un sistema tributario neutro. El sistema tributario genera ganadores y perdedores en cada momento, según la correlación de fuerzas que tiene la sociedad cada uno de los sectores. La explicación de por qué recae sobre los sectores medios, en mayor medida que los sectores de mayor capacidad contributiva, tiene que ver con cómo se ha desenvuelto esta correlación de fuerzas en la Argentina durante los últimos años. Muchas gracias, Alejandro. Para Santiago, dice, de acuerdo, no somos previsibles y con el exceso de impuestos abogamos al sector privado. Por otro lado, como primera medida, ¿no deberíamos primero pensar cómo crear riquezas? Por supuesto. Creo que en algunas de las láminas decimos nosotros tenemos que asegurarnos de no asfixiar al sector privado. El equilibrio entre el Estado y el sector privado lo tenemos que garantizar. Yo en este sentido comparto totalmente el comentario del que mandó esa afirmación. Nosotros, miren, la pregunta es, nosotros casi seguro que la mayoría o casi todos de los que asisten a este evento se han vacunado contra el coronavirus. La vacuna se la han tenido que aplicar, pero no es lo mismo aplicarse, digamos, hacerse la inoculación con una aguja adecuada que hacérselo con una que no tiene la punta adecuada, que en definitiva genera un daño en el cuerpo. En definitiva uno va a terminar aplicando la misma vacuna, no sé, la que sea, pero uno lo puede hacer de manera dolorosa o de la manera menos dolorosa posible. Había un francés, y no mal recuerdo si está ahí Alejandro de Colbert era, porque muchas veces hablamos de esto, cuando hablábamos teníamos charlas más frecuentes, que decía que la administración tributaria es un tema, él hablaba de arte de cobrar impuestos, y decía que era el arte de desplumar a un ganso sin que el ganso grite. Entonces, tomando eso, me parece que, por supuesto que nosotros no podemos asfixiar al sector privado, y toda mi presentación, la intención, la intención era que permitiera transmitir el mensaje de que al Estado hay que financiarlo, de que alguna presión tributaria, en definitiva el administrador tributario, por ejemplo, yo no tengo, nunca tuve los votos como para poder decidir cuál era la política, los votos los tienen los que, digamos, le depositan para que dirijan los destinos de las jurisdicciones durante el periodo que dura el mandato, entonces el administrador tributario dice, muy bien, yo tengo que financiar este Estado, pero yo tengo que tratar de financiarlo de la manera menos dolorosa posible, cuando hablamos de dolorosa, decimos, permitiendo que el sector privado, que es el que genera la riqueza, desarrolle sus actividades, genera la riqueza, cuando la riqueza aparece, acá tiene que venir entonces el Estado de una manera razonable a financiarse, diciéndole, mirá, nosotros tenemos un contrato de ciudadanía, que está en la Constitución, vos recibís, digamos, todos los beneficios que significa vivir en Argentina, pero a cambio tenés la obligación de, y tenés derechos democráticos y de otro tipo, pero a cambio tenés la obligación de financiar, dame la parte que le toca financiar al Estado, esto debería ser una conversación o un esquema razonable, justamente me parece que en la presentación se trató de reconocer que hoy no es razonable, pero quiero también decir que el 31 puntos o 32 que tiene Argentina, yo puse en un gráfico, arriba de 28 ya estamos en zona de alerta, hay que tener cuidado, hay que asegurarse de que la aguja sea la aguja adecuada, pero 31 puntos o 32 puntos no es una locura, o sea, no somos la Unión Soviética con 31 o 32 puntos, yo creo que el problema más grave de Argentina, no es que sean 31 o 32 puntos, sino cómo los cobra, y en ese sentido ahí es donde estamos abogando al sector privado, me parece. Bueno, muchas gracias. Para Alejandro Otero, si el objetivo es el crecimiento económico, ¿no deberíamos armonizarse el sistema tributario con países de la región, por ejemplo Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile, etcétera, nuestras economías regionales lo sufran? Sí, sí, es un tema que también hay que considerar, pero si lo decís por el tema de que las diferenciales de los sistemas tributarios son determinantes a la hora de la erradicación de la inversión, eso que es una creencia bastante extendida, tiene poca evidencia empírica, en realidad los factores que determinan la erradicación de la inversión de la inversión privada están menos ligadas a la situación tributaria que a la existencia o la disponibilidad de otros factores como el acceso a la tecnología, la calidad de la mano de obra y otros elementos. En ese sentido, parece más importante en materia tributaria la cuestión de la previsibilidad que la cuestión de los niveles de tributación. se enfatiza mucho la cuestión de los niveles pero no parece ser ese el elemento determinante en tanto sea previsible y en tanto sea estable en el tiempo la tributación o el sistema tributario es un elemento que es llevadero para el desarrollo de la inversión. No es esa la cuestión. Y por otra parte, como creo que tratamos de enfatizar y en esto coincidimos plenamente y como bien decía Santiago lo hemos trabajado a lo largo de nuestras propias historias y decía mi abuela la caridad bien entendida empieza por casa entonces la armonización primera es dentro del territorio nacional donde me parece que queda y ha quedado manifiesto en lo que hemos dicho bastante por hacer en este sentido y la ventaja y lo subrayo y me alegra que sigamos coincidiendo en esto también con Santiago a lo largo del tiempo es que mucho de esto depende de la administración mucho de esto depende de la administración está al alcance de la gestión y no tanto de la cuestión normativa para Santiago ¿qué porcentaje del PBI corresponde a gasto tributario y si fue analizado para determinar cuál corresponde mantener y cuál eliminar? el porcentaje del gasto tributario si no está en el informe de la OPC creo que es 2,8 en el caso argentino es uno de los más bajos de la región miren sobre el tema del gasto tributario yo he visto hay países que tienen el triple que tiene Argentina yo creo que las mediciones también creo que está bien hecho el trabajo acá nos gusta a veces en comentarios que uno ha tenido más bien con los que son colegas nuestros en el sentido de que están con la camiseta de la administración tributaria puesta quejarse de las brechas que ofrece la legislación a partir del tema de exenciones a mí me tocó por ejemplo era un escándalo el tema de cooperativas se usaba mucho me parece que ese tema se acotó después pero quiero decir las exenciones y los distintos tipos de tratamientos especiales que tienen las normativas eso se define como gasto tributario técnicamente y Argentina no lo tiene realmente demasiado alto son como digo 2,8 si me falta la memoria son 2,6 pero pero miren que yo he visto en Estados Unidos por ejemplo para la liquidación del impuesto a la renta los ingresos lo que sería impuesto a las ganancias acá el manual de exenciones y de tratamientos y de tratamientos especiales para la aplicación del impuesto a los ingresos en Estados Unidos es una cosa que me parece que es mucho más grande que una guía telefónica es decir yo no creo que Argentina esté desalineada con el tema del gasto tributario por supuesto que si me das a elegir a mí bueno nada pagan todos y se terminó la historia pero estamos entre los más bajos de la región por lejos yo sí creo que el problema lo que nosotros no tenemos en gasto tributario lo tenemos con la administración del régimen especial simplificado del monotributo nosotros ahí sí tenemos un tema donde no escuchen que yo estoy diciendo que hay que eliminarlo de cuajo pero no podemos estar en camino a los 4 millones de contribuyentes yo quiero que ustedes vean una especie de comportamiento análogo entre el sendero de la gestión del monotributo con el tema de los planes sociales de los cuales otros hablan yo solamente lo tomo como un ejemplo no voy a volver sobre esto pero bueno muchos dicen che no podemos tener digamos tantos millones de planes sociales no puede haberse aumentado desde 2002 hasta ahora de 300 mil a no sé a 12 millones cuánto es lo que lo que hay ahora de cheques que el Estado entrega a través de algún tipo de mecanismo especial dirigido a paliar situaciones sociales bueno el tema del monotributo me parece que tiene un comportamiento bastante análogo a eso a nosotros acá en la administración tributaria y en finanzas públicas yo por lo menos me quiero centrar en el tema de monotributo por eso quiero insistir que nosotros necesitamos dar un salto tecnológico extraordinario en materia de administración tributaria y además necesitamos mantenerlo en el tiempo porque la tecnología uno no puede invertir en tecnología y de bueno ya invertimos entonces ahora por los próximos 5 años o 10 años no invertimos nada esto que está ocurriendo puntualmente ahora con las administraciones tributarias que tienen problemas y que dan explicaciones para comprar una computadora y esto está pasando en todo el país esto es algo que es no entender absolutamente nada de parte de los especialistas que manejan la hacienda pública porque si hay algo que la administración tributaria necesita para seguir el ritmo de todo esto es desarrollos tecnológicos capaces de afrontar no solamente los desarrollos de la era digital sino contribuyentes que son cada vez más complejos pero los contribuyentes son cada vez más complejos no porque son malos sino porque toda la realidad se ha vuelto mucho más compleja entonces si nosotros en base al ciclo de vida de contribuyente a un modelo basado en resultados concretos en materia de brecha de cumplimiento no quiero más resultados de gestión que sean hice tantas inspecciones atendí tanto público en las oficinas esos resultados no nos sirven para pagarle el sueldo a nadie ni los gastos del Estado a nosotros lo que nos sirve son los resultados entonces un modelo de gestión basado en resultados de recaudación en reducción de la brecha y en integración de los esfuerzos de las administraciones tributarias nos va a permitir empezar a separar la paja del trigo y de saber de acuerdo al ciclo de vida del contribuyente realmente el monotributo qué papel va a cumplir para descomprimir situaciones que necesitan ser simplificadas pero claro si usted me somete a mí a 200 o no sé cuántos conceptos que venda pobrecito en Mercado Libre aunque tenga un taller de soldador acá a la vuelta de mi casa tiene que cumplir con todo lo que de repente le cae por haber mandado un paquete a Salta a otras misiones a las jurisdicciones obviamente voy a necesitar simplificar ese sistema o lograr desarrollos que me permitan que el contribuyente siga operando de lo contrario estamos encontrándonos con quienes no quieren realizar ventas a provincias porque no quieren verse metidos en esta maraña estamos matando la actividad económica y eso lo vamos a resolver con esto que estamos hablando me parece Bueno, acá hay una pregunta para ambos sobre incentivos y sostenibilidad dice durante algunos en gobierno se facilitó el ingreso de multinacionales eximiendo los de determinados impuestos durante años algunos de ellos al día de hoy siguen ligados a las facilidades conseguidas en esos momentos existen multinacionales que tienen marcas propias que no tributan existen barrios cerrados que están conectados a servicios y que pagan que no pagan tarifas preferenciales o que pagan tarifas preferenciales pregunta entonces ¿cómo hacer que los incentivos fiscales sean sostenibles porque la experiencia para mostrar que los sujetos aprovechan de incentivos pero luego no es sostenible y no se logran los efectos porque los incentivos por el incentivo que fue generado ¿se entendió? no sé si se entendió pero a ver en primer lugar me parece que lo que estamos viendo es que tal como decía al principio para tratar el tema necesitamos un seminario de una semana full time y aún así no podríamos agotar el tema estamos viendo la riqueza la variedad que tiene la cuestión entonces digo ahí me parece que el tema de los de los incentivos este fiscales sin 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 duda yo no no son necesarios los incentivos fiscales y es parte de me parece una mirada distinta que tenemos que empezar a tomar sobre el sistema tributario y esto que digo es muy personal lo vengo desarrollando hace un tiempo fíjense que a lo largo de la historia y siempre con buenas intenciones el sector privado reclama baja de tributos a cambio de promesas de mejora en el empleo los niveles de inversión los niveles de producción y el sector público con mayor o menor medida en distintos momentos accede a estos reclamos y entonces baja los tributos en favor de un crecimiento del empleo los niveles de producción y de inversión y no siempre no siempre esto se verifica en la práctica sin embargo la situación no se retrotrae a mí me parece que algo interesante para comenzar a pensar y en esto ha habido recientemente algunas medidas incipientes en ese sentido y me alegro que estemos empezando a recorrer ese camino que yo denomino el camino de la contractualización de los sistemas de incentivos dicho de una manera gráfica para que se entienda si el estado genera un sacrificio fiscal y otorga un beneficio diferencial a un sector porque se piensa que esto va a traer una mejora en los niveles de producción del empleo la inversión o lo que fuere entonces acordemos con ese sector esos resultados los mensuramos en metas verificables y los monitoreamos a lo largo del tiempo si los resultados se generan pues bien los incentivos se sostienen si los resultados no se generan habrá que revisar la política me parece que ese camino de racionalidad la Argentina se encuentra maduro para empezar a desarrollarlo y hay insisto algunas medidas muy recientes en materia de retenciones en materia de cierto sistema de incentivo a sectores preferenciales que van en ese sentido y me parece que es un camino que tenemos que empezar a recorrer hay infinidad de ejemplos en la historia de la Argentina de anuncios que ocuparon la tapa de los diarios de beneficios fiscales a determinados sectores cuyo único resultado concreto fue una mejora en la tasa de rentabilidad del sector pero ni mejoraron el empleo ni los niveles de producción ni los niveles de inversión y esto es válido tanto a nivel local como a nivel internacional los convenios para evitar la doble imposición que ha firmado la Argentina tienen enormes fundamentos en este sentido hablando de los beneficios a multinacionales y empresas radicadas sin embargo la verificación de los resultados esperados por la firma de esos convenios que implican renuncias para países como los nuestros en favor de la atracción a la inversión no se verifica en ningún lado un logro reciente de esta gestión es haber incluido en el modelo argentino para los convenios la posibilidad de verificar los resultados y entonces el convenio se sostendrá y la Argentina se privará de tributar de la misma manera aquellos que están amparados por el convenio siempre y cuando aquellos resultados se generen me parece me parece que esta manera de pensar distinto el sistema tributario a lo que hemos hecho habitualmente y dejar de dar por supuesto porque nuestra propia historia nos desmiente que una baja de tributos se traduce en un mayor nivel de empleo o inversión y mirar los datos y si estamos convencidos de eso pues cuál es el problema de contractualizarlo y hacerlo transparente para la sociedad y monitorearlo a lo largo del tiempo y entonces insisto si los resultados se dan así que se sostengan los incentivos y si los resultados no se dan entonces retrocedamos la situación porque la sociedad está haciendo un sacrificio en pos de un beneficio del conjunto que sólo se está traduciendo en un beneficio para nosotros muchas gracias Alejandro Santiago no eso digamos si coincido acompaño eso insistir con el con el mensaje de la de la administración tributaria a la política y en general digamos resultaría poco poco inteligente que digamos una inversión o una actividad o unos empleos que hoy no existen en el país no se puedan concretar porque uno no quiere renunciar a un a percibir un impuesto que no percibe porque la actividad no se lleva a cabo por supuesto que debería haber un marco de razonabilidad en todo esto ¿no es cierto? justamente hemos coincidido también en el tema de la imprevisibilidad lo pusimos en las láminas es decir creo que la incertidumbre porque aparte lo escucho me lo dicen como sé que no me van a meter un impuesto nuevo el año que viene a mí me parece mucho más importante digamos empezar a enfocar a futuro ese tipo de facilidades especiales para el que se quiere instalar en garantizar que no va a haber cambio y preferiría eso y no garantizar que no va a pagar los impuestos ¿verdad? o sea preferiría mucho esto que limitemos el alcance de las promesas que damos pero en todo caso me parece que lo más peligroso de todo es que nos ocurra algo con ese tipo de inversiones como lo que fue el caso de los famosos galpones del IVA en San Luis o lo que creemos que está ocurriendo con el parking tributario en algunos casos de monotributos es decir por falta de la capacidad y las herramientas y el modelo organizativo y tecnológico como para supervisar que los beneficios no sean abusados el hecho de que esto no sea una brecha más de recaudación porque cualquiera que aparece con un régimen distinto que le permite eludir el pago de impuestos se convierte en un peligro de que a través de algún tipo de operatoria estemos dejando de percibir algún tributo que hoy sí pagaríamos si ese no operara en el territorio a mí me parece que de nuevo todas estas prácticas que son complejas solamente los puede enfrentar una administración tributaria que dé un salto tecnológico quizá lo había dado hace 15 años atrás pero después se quedó y hoy en día me parece que necesita aumentar mucho sus capacidades si queremos administrar una realidad tan compleja y en los casos de las multinacionales que se instalan con regímenes especiales claramente lo son muchas gracias a continuación le vamos a dar la palabra a Marcelo Acuña de ASIP que quiere realizar una pregunta personalmente Marcelo adelante gracias Gonzalo no te has retorno hola Marcelo disculpas no te escuchamos ahí está ahí está desmuteado gracias ahí estoy comienzo de nuevo porque creo que no me escucharon nada de lo que dije que hace un momento le hicieron una pregunta a Otero respecto de la necesidad de compatibilizar los sistemas impositivos de la región que él rápidamente interpretó con razón que la pregunta incluía que si los los gravames son diferentes eso puede afectar la radicación de capitales y mencionó descartó en cierta forma esa posibilidad o la minimizó diciendo que que hay muchas otras razones que ahuyentan las inversiones obviamente también tiene razón en ese punto pero no mencionó las que a mi juicio son las principales que son el hecho de la fuerte tendencia populista que tiene el sistema político argentino la escasa seguridad jurídica que existe en Argentina que es un país que defaulteó nueve veces la deuda o más no sé lo sabrán mejor ustedes que yo y me parece que eso es el origen de muchos de los problemas que tiene el sistema impositivo en la Argentina eso es lo que hace imposible captar parte de la renta no solamente con propósitos de distribución o de redistribución sino también con un propósito que yo no estoy muy de acuerdo que es apropiarse de la riqueza para orientar desde el Estado ciertos proyectos de inversiones yo en eso no estoy de acuerdo pero sí obviamente reconozco que el Estado tiene que apropiarse de parte de la riqueza para hacer justicia social y claro si no hay radicación de capitales eso se vuelve una misión imposible y terminamos canibalizándonos entre nosotros y haciendo las cosas que siempre terminamos haciendo para salvar al fisco de la bancarrota muchísimas gracias bueno no sé quién la quiere responder un comentario ¿se escucha ahí? sí perfecto un comentario más allá de las diferencias evidentes con con Carlos digo me parece que hay un tema que conviene conviene pensar que a ver lo digo como pregunta ¿no? me acuerdo que un día tuve la posibilidad de discutirlo con Aldo con Aldo Ferrer ¿el problema de la Argentina central es un problema de generación de riqueza o es un problema de el vuelco de esa riqueza incluso por vía de la reinversión en términos y en favor del desarrollo doméstico y anoto acá al lado del problema de la restricción interna que mencionaba antes o dentro del mismo problema dentro del mismo problema pero como otra cara la tendencia a la dolarización y fuga de los activos en la Argentina y de una parte de la rentabilidad en desmedro de la inversión doméstica la Argentina tiene como todo el mundo un problema de generación de riqueza y más lo tenemos en la coyuntura actual después de los años que venimos de la gestión previa y el impacto de la pandemia hay una necesidad sin duda de reactivar retomar la senda del crecimiento pero esto que es un problema universal de las economías de mercado en la Argentina tiene una característica que hay que explicar tal vez inciden las razones que vos mencionás tal vez haya otras que es porque en la Argentina no se verifica el fenómeno que aún habiendo condiciones favorables en las etapas de crecimiento y previsibilidad y estabilidad tenemos este fenómeno de la restricción interna manifestado por la negativa a tributar en la medida de la capacidad contributiva y también la relentización o directamente la disminución de los niveles de inversión acorde al nivel de riqueza general parece que es una pregunta sobre la cual también vale la pena reflexionar que por supuesto excede la dimensión del sistema tributario ¿verdad?